Enfrenta una nueva lucha. El queridísimo actor Toño Mauri se la ve difícil a tres años del doble trasplante de pulmón que recibió tras ser azotado por el COVID-19. Y es que en la actualidad sufre una mala racha de salud. ¿De qué se trata? Resulta que adquirió una bacteria a través de agua contaminada. ¿Qué? Ay, no. En este contexto, en TV Notas logramos hablar con el famoso y nos reveló detalles de cómo inició su año. Aquí te contamos todo. Estoy bien, gracias. Es una bacteria que ya tenía, que la contraes en el agua contaminada o en los cielos y ahora los doctores se dieron cuenta de que estaba positiva. Entonces eso es lo que me están tratando. El famoso nos explicó qué procedimiento se encuentra siguiendo para salir de ese mal. No vas a creerlo, pero tenía que llevarlo a cabo casi dos meses. Así como lo oyen, amigos, alrededor de 50 días debía recibir medicamento por un catéter que fue implantado debajo de su piel. Pero desafortunadamente, Toño, no logró finalizar el tratamiento. ¿Por? Me daban náuseas, dolor de cabeza y me sentía bastante mal. Cada vez que me lo ponía inmediatamente sentía la reacción y sí me molestó bastante. La verdad, estoy en Miami en mi tratamiento. Todo ha sido llevado desde la casa y estamos viendo qué medicamento me van a cambiar. Sí, funcionó, pero por la reacción no lo pude seguir tomando. Pese a las adversidades que atraviesa, Toño continúa con su optimismo y ganas de vivir. Incluso se encuentra muy agradecido con su esposa, Carla Alemán, quien no ha dejado de estar a su lado. ¡Ay, amor del bueno! Y agárrense, pues aunque tiene problemas de salud, ya cuenta con grandes planes para este 2024. Estamos preparando la película de Cuba que llevamos dos años preparándola y también estamos viendo para hacer la película de mi libro, Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro, donde cuento todo lo que me pasó. Otra cosa que me gustaría es conocer a la familia de mi donador que no se ha logrado. Espero en este año se logre. Sin duda, Toño Mauri es todo un ejemplo a seguir, pues pese a todo, se mantiene optimista. Deseamos que pronto esté en perfecto estado de salud. ¿Qué opinas de esta nueva situación?